Al niño Dios le llevamos Un ponchito de color Al niño Dios le llevamos Un ponchito de color Un chullito muy serrano Zapatitos de algodón Un chullito muy serrano Zapatitos de algodón A la Virgen le llevamos Un manto abrigador A la Virgen le llevamos Un manto abrigador A San José una quena Un charango y un tambor A San José una quena Un charango y un tambor Y todos te gritarán Charito De donde llegaste tu Charito Y todos te creerán Charito Que naciste en Ecuador Y todos te gritarán Charito De donde llegaste tu Charito Y todos te creerán Charito Que naciste en Ecuador Los indiecitos pastores Trigo y quinoa Llevarán Los indiecitos pastores Trigo y quinoa Llevarán Llevarán José y la Virgen María Buena chicha Tomarán Tomarán José y la Virgen María Buena chicha Tomarán Y todos te gritarán Charito De donde llegaste tu Charito Y todos te creerán Charito Que naciste en Ecuador Y todos te gritarán Charito De donde llegaste tu Charito Y todos te creerán Charito Que naciste en Ecuador Charito Arriba el niño Dios Que venga la paz y la alegría Que venga su amor Que nazca el rey Y todos te gritarán Charito De donde llegaste tu Charito Y todos te creerán Charito Que naciste en Ecuador Y todos te gritarán Charito De donde llegaste tu Charito Y todos te creerán Charito Que naciste en Ecuador